en cuestiones de cultura. Hoy tenemos un invitado que creo que hace muchos años que hace teatro y que sostiene el teatro y demás, que es Martín Marcou. Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, Martín, hoy tenemos como un día bastante particular. Recién hablamos con el profe Forte, que él dijo que estamos en la era de la individualidad. Entonces venimos reflexionando un poco sobre esto, sobre cómo romper con esa lógica y demás. Así que vamos a arrancar con vos. Te voy a hacer escuchar un audio porque estás en una sección del programa muy particular. Y después charlamos. Muy bien. Ahí va Montiel con la ilusión de todos los argentinos. Otra vez, Gonzalo Montiel. Va Montiel. Montiel. Bueno, Martín, ¿lo pudiste escuchar? Sí, 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 se escuchó. Se escuchó hermoso ese volver a pasar por la emoción. Contanos cómo lo viviste, dónde estabas. Bueno, lo viví acá en la República de Once, con mis amigues. Y bueno, yo soy además de teatrista, dramaturgo, soy futbolero. Así que sigo muy atento a todo. No solamente el Mundial, sino suelo ver partidos. Así que bueno, ahora estoy atento a lo que va a pasar mañana. Sí, lo viví con mucha emoción. Además que vivo cerca del obelisco. Inmediatamente salí a festejar con la gente del barrio. La verdad fue inolvidable. Fue una cosa tremenda, hermosa. Qué lindo, qué lindo. Vamos a hacer un compilado. Siempre lo decimos, vamos a hacer un compilado con todas las respuestas que tuvimos este año. Martín, sos alguien que labura en teatro hace muchísimo tiempo. Yo te conozco hace un montón y siempre estás ahí. Contanos cómo estás viviendo este tiempo. Bueno, ese es un tiempo complicado, hostil para la cultura. Muchas de las políticas públicas que construimos y que estaban vigentes están en peligro. Algunas desaparecieron. Y desde el teatro la única salida que puedo yo vislumbrar es colectiva. Así que seguimos armando equipo, colectivizando las reflexiones y poniéndole el cuerpo, ensayando y tratando de llevar nuestros espectáculos de la mejor manera que se pueda, con la merma de público, de proyectos. Así que bueno, con preocupación, pero contenidos por la grupalidad. Hace pocos días yo tuve una reunión con un director de teatro que viene bastante preocupado con el tema y demás y nos preguntó con mucha preocupación si es momento de volver a la gorra o al sombrero mejor, porque suena más lindo. ¿Qué pensás de eso? Y pienso que bueno, en realidad esa modalidad siempre estuvo ahí digamos disponible y de alguna manera también vigente. Está esa posibilidad. El tema es que en mi caso, que coordino junto a Gonzalo Pérez una sala de teatro independiente, todo lo que tiene que ver con los costos de funcionamiento de la sala, o bueno, en el caso de los alquileres que bueno, están pensados en dólares y lo que es sostener en sí toda una estructura, se complejiza. Y bueno, es complicado sostener esa modalidad, tenemos que generar recursos para poder mantener la sala en pie. Yo te digo, es una modalidad que celebro, pero también pienso que bueno, que estamos en un momento difícil donde tenemos que traccionar recursos para poder sostener la actividad. ¿Hay algún miedo que representa para Tole Tole, que es tu espacio, estas políticas, este ataque a la cultura? ¿Hay algún miedo que ustedes tienen frente a esto? Sí, sí, claro. Nosotros estamos instalados, para la gente que está escuchando, en el barrio de Once. Es una sala de teatro independiente que existe entre verdulería, locales de cotillón y de tela. Es como una especie de rareza, claro, para el barrio. Estamos al lado de la AMIA y hace más de 10 años existimos y nos costó muchísimo construir el sostenimiento en sí. Entonces, al ver que muchas salas amigas están cerrando y que hay, bueno, por suerte también organismos como Artei, que lucha para el sostenimiento de los espacios. Vemos que, bueno, muchos lugares, muchos teatros emblemáticos de la ciudad comenzaron a cerrar. No estamos exentos de que eso suceda porque, bueno, es hasta donde aguante el bolsillo, porque el cuerpo está, ¿no? Hay una voluntad de juntarnos, de colectivizar la problemática. Pero, bueno, como decía antes, si la gente no tiene plata para llegar a las salas, se complejiza el panorama. Sí, sí, tenemos ese miedo de que tengamos que cerrar. Martín, buen día. Carlos te habla. Buen día, Carlos. ¿Cómo imaginas... Digo, esto ya pasó durante el gobierno de 2015 a 2019 que hubo un problema grave después de los enormes tarifazos de electricidad? Yo recuerdo perfectamente eso. Que cantidad de salas chicas del teatro independiente cayeron justamente, primero por una pauperización de parte de la sociedad y también por una cuestión de costos casi inviable, el sostenimiento. Con esa experiencia tan cercana, ¿qué se está trabajando como esquema a partir de una ola que viene y parece un poco más fuerte todavía que la de ese momento, no? Sí, está muy buena tu pregunta. En ese momento, una de las, digamos, acciones que para mí resultó muy fructífera es que nos unimos bastante. En esa etapa se crearon un montón de organizaciones nuevas y se abrieron espacios a la reflexión en torno al lugar del trabajador y trabajadora de la cultura. Entonces yo, bueno, por supuesto, yo creo que siempre la salida es colectiva y que no solamente se trata de ponerle el cuerpo, sino también de ir analizando el fenómeno y creando estrategias para ver cómo salimos, pero también es verdad que es diferente este momento, este es un fenómeno bastante inédito el que estamos atravesando. Entonces, como es nuevo, tenemos que ir articulando también otras narrativas, generando otros encuentros para ver cómo paliamos esta crisis. Todo el tiempo se están realizando reuniones para ver cómo se sale, pero como cualquier otro rubro estamos también con un montón de incógnitas e incertidumbres por delante y la que queda es un poco lo que decía antes, seguir insistiendo con el encuentro, seguir haciendo lo que hacemos de la mejor manera posible y no abandonar nuestras prácticas, como bueno, seguir ahí, como en pie de lucha y por supuesto hay acciones concretas, se ha ido a visitar a los legisladores con esta cuestión de la ley base, se están haciendo todo el tiempo acciones, el tema es que bueno, el tiempo va pasando y bueno, no vemos a veces las respuestas con la celeridad que quisiéramos. La otra que sigue, obviamente, a lo que acabas de comentar, es, digo, un ejemplo, si a vos se te cae una pata del escenario no se te ocurre tirar abajo el teatro, a lo sumo correrás la pata si no tenés tornillo tuerca y quedará un poco feo visualmente la caja negra, pero, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hacemos esto cada tres, cuatro años, cinco años nosotros? ¿Qué pensás vos? Bueno, es complejo porque hay que historizar, volver para atrás, pero yo pienso que siempre la cultura es un lugar muy discutido, ¿no? Me parece que hubo hace algunos años, en otras gestiones, en otros gobiernos, un intento de juntarnos a discutir la federalización de la cultura y como discutir también a partir de las distintas realidades en territorios, en regiones, en provincias, como que siento que nos estamos todavía debiendo, o quizás es un trabajo continuo, como bueno, la pregunta por la cultura y sobre todo qué lugar ocupa. Me parece que todavía no caló hondo en la sociedad la importancia, la vitalidad que tiene para el pueblo argentino, que existan, bueno, por ejemplo, en este caso, ¿no?, el teatro independiente, lo que significa para los barrios, ¿no?, en términos barriales, o lo que hacemos los artistas, que solemos, bueno, no estar nunca bien remunerados o tener las oportunidades que quisiéramos, lo importante que es llegar, ¿no?, como a la gente, al pueblo, entre otras cosas. Y creo que, bueno, con una serie de montón de decisiones políticas, básicamente, ¿no?, hay un montón de variables que hacen que lleguemos a esta situación en este momento. Recién vos decías esto, que se rompe algo, ayer yo salí del teatro, te hemos rompido una butaca, y ahora estoy pensando que hoy hay función, tenemos que ir a arreglar esa butaca, que se rompe. No, como, bueno, como esas pequeñas cosas que hacen a la tarea diaria y que tienen, ¿no?, no solamente, digo, como la inversión que se hace y que hace el Estado con las políticas públicas, ¿no?, como, digo, como los subsidios para el sostenimiento de sala, por ejemplo, hace un tiempo atrás, con un subsidio que se nos otorgaba, podíamos afrontar el valor de un alquiler para nueve meses y ahora solamente podemos pagar entre dos y tres meses. Entonces tenés que articular un montón de, ¿no?, como de estrategias para ver cómo subsistimos. O sea, estamos en algún punto eso, en este momento, subsistiendo, lo cual es muy triste, porque llegamos a un montón de gente que necesita de la cultura. Entonces, nada, hay que seguir insistiendo con la discusión, ponerlo en la agenda pública, tenemos que hablar más de cultura, no que sea un rato una nota en la televisión, por ejemplo, en los medios más concentrados, ¿no? Hay que dar discusiones y tienen que haber representantes de las distintas áreas, en este caso de las artes escénicas, por ejemplo, bueno, dando la discusión, hay que dar la discusión donde haga falta. Sí, Martín, ¿cómo te va, Raúl Barila? Te saluda. Siguiendo con lo que vos decís, es un momento muy complejo porque tenemos un discurso oficial que plantea, por ejemplo, que si le damos plata al cine, los chicos del Chaco de Catamarca no comen, ¿no es cierto? Es un delirio absoluto, pero es lo que se está escuchando. Vos recién hablaste del subsidio, o de un pequeño subsidio para alquilar. ¿Del gobierno de la ciudad hay algún tipo de asistencia? Supongo que esta asistencia debe ser del gobierno de la ciudad, pero ¿algo más concreto, que sirva para algo, o directamente no hay más programa de apoyo a la cultura independiente, digamos? No, bueno, nosotros tenemos, por parte del gobierno de la ciudad, Pro Teatro, que es el instituto que, bueno, otorga subsidios, pero por supuesto, dada la situación, ¿no?, en el marco y la contingencia en la que estamos, todos esos subsidios se recortan. Y por otro lado, habían, hace algunos años, hace algún tiempo, otro tipo de asistencias y de subsidios, otras líneas que, por supuesto, fueron desapareciendo en desmedro de nuestra actividad. Un poco también, ahora, esto que vos decías, ¿no?, como hay un montón de narrativas y discursos que son falaces, que nos juegan en contra y que en realidad distorsionan, ¿no?, como lo que sucede en realidad en nuestra actividad y medio como que hay algo de la humanidad, visto como un elogio de lo perverso ahí que se sitúa, que circula en los discursos que, bueno, que hay que desarmar. Eso, digo, no, eso tiene que ver con la batalla cultural, porque cuando todo esto pase, que yo creo que finalmente va a pasar, algún sedimento de todo ese discurso va a quedar ahí prendido y no está bueno. Por eso, digo, hay que insistir, ponernos creativos, ingeniosos y no abandonar el barco, ¿viste?, eso, ponernos creativos e insistir. Martín, vos sabés que la semana pasada estábamos acá, ¿fue la semana pasada que estuvo Marco Berger en el estudio? Sí, sí. Y charlamos un poco desde el cine, algunas cosas, acerca de cómo generar público y demás cuestiones. Pero la verdad es que debe ser el, por suerte y lo valoramos, el número 20 o 20 y pico, desde enero acá, de las personas vinculadas al arte que entrevistamos. Y percibimos con preocupación cómo se escindió de buena parte de la vida, de nuestra sociedad, el arte, la cultura, la diversión, el ocio visual del activo, del tiempo de las personas. Esa parte de la vida en la que trabajás, en la que alimentás, en la que te vestís, en la que te querés enamorar y querés, además, cultivarte o, además, hacer deporte. Digo, ¿cómo se fue achicando esa parte? Producto de, no sé qué cuestión, pero digo, pareciera ser como que hay una cuestión que ya está media instalada y que requiere un acto contracultural, ¿verdad? Sí, sí, sí. Coincido completamente en lo que planteás. Creo que hay que revisar un poco el uso de los tiempos. Es revelador ahora y te digo que hasta revolucionario parar, ¿no? Como que hay ahí una insistencia de la hiperproductividad, del estar todo el tiempo acelerado, ¿no? Como de lo que está deglutido, masticado, y me parece que lo único que también nos puede, de alguna manera, marcar por dónde ir es el espíritu crítico, ¿no? Como eso, como yo decía antes, como el lugar a la reflexión, como bueno, señalar lo que no está funcionando y que no se quede solamente en el plano de las redes sociales, digo, que no estoy en contra, yo las uso un montón, digo, pero a veces necesitamos volver al barrio, necesitamos volver a la asamblea, necesitamos volver a conectar. Bueno, yo creo que la pandemia ahí, ¿no? Fue como muy responsable de que nos, se intensifique un poco más esta cosa de estar encerrado o estar en sí mismo. Creo que hay que volver siempre a las calles, ahí están las respuestas y en la organización, la organización vence al tiempo y hay que ver cómo hacemos para encontrar respuestas ahí. Me parece que desde ahí van a salir un montón de posibles soluciones a esta cuestión que estamos atravesando tan fea para mí, tan dura, tan difícil. Martín, si tenés ganas para cerrar, invitanos un poco a Tole Tole, contanos qué está pasando ahí en la sala de ustedes y si seguís haciendo Hijo de Campo, que veo que llevas nueve años con la obra, yo la vi hace dos o tres, muy buena. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, ahí, bueno, hoy justamente en Tole Tole a las nueve de la noche hay un espectáculo que viene desde la provincia de Chubut, que se llama Los monstruos van debajo de la cama, son unas chicas divinas, dirigidas por Kevin Orellanes, un texto de una dramaturga cordobesa. La sala se caracteriza por darle mucho espacio a lo federal, vienen durante estos diez años, pasaron muchos espectáculos de distintas provincias y próximamente decir que en agosto hacemos un ciclo de unipersonales, también la sala tiene un ciclo hace mucho tiempo dedicado a este género, así que las y los invitamos a que se metan en las redes de Espacio Tole Tole, en Instagram, en Facebook y que busquen la programación y que nos visiten, necesitamos el apoyo del público y de la gente, que la gente vaya a todas las salas de teatro, independiente que están luchando de manera colectiva para su sostenimiento. Hoy más que nunca hay que volver al teatro. Totalmente. Muchísimas gracias Martín por este tiempo. Gracias, gracias Martín, buen fin de semana. A usted por el espacio. Un abrazo.